Música Música Una costuda puso la olla, y otra costuda le echó cebolla, y otra costuda le andas diciendo, vos con el coto vas pa' la olla, y una costuda puso la olla, y otra costuda le andas diciendo, y otra costuda le andas diciendo, andate por la quebrada, yo me voy por dentro del río, así que no se incontoremos, hacemos kikirikío, andate por la quebrada, yo me voy por dentro del río, así que no se incontoremos, hacemos kikirikío, palo con leña y ella parada, y es caprichosa la condenada, y entre más palo le daba, más bailaba la condenada, y una costuda puso la olla, y otra costuda le echó cebolla, y otra costuda le andas diciendo, vos con el coto vas pa' la olla, y una costuda le andas diciendo, vos con el coto vas pa' la olla, y una costuda le andas diciendo, vos con el coto vas pa' la olla, Y su gente de Dinamaya Y su gente de Dinamaya Y su gente de Dinamaya Andate por la quebrada Yo me voy por dentro del río Así que nos encontremos Hacemos kikiriquío Andate por la quebrada Yo me voy por dentro del río Así que nos encontremos Hacemos kikiriquío Andate por la quebrada Yo me voy por dentro del río Así que nos encontremos Hacemos kikiriquío Andate por la quebrada Yo me voy por dentro del río Así que nos encontremos Hacemos kikiriquío Palo con ella y ella parada Y es caprichosa la condenada Y entre mal No le daba Pan bailaba la condenada Y una costuda Puso la olla Y otra costuda Le echó cebolla Y otra costuda Le está diciendo Y otra costuda Y otra costuda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!